Hola, hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo Ustedes saben que han visto ustedes esos labiales que se pelan Vamos a crear uno Y se me ocurrió utilizar algo que luego tenemos en casa Así que va a ser lo que es el pegamento Este pegamento yo lo utilizaba mucho cuando hacía mis maquillajes de Halloween Y esas cosas Y bueno, voy a utilizar este Y también vamos a utilizar pintura vegetal Estas pinturas que se utilizan para ponerle en los postrecitos, en las galletas En todas esas cosas para darle color Así que como son súper pigmentadas, vamos a utilizarlo de esta manera Para eso vamos a utilizar un recipiente como este Y vamos a poner poca cantidad de pegamento Vamos a agregarle Ahí, poco Ahí está Y vamos a utilizar cualquier color que tú quieras O que puedes incluso crearlo Yo voy a crear A ver, espérenme que Ay, no sé qué color será Este de acá creo que es un naranja, creo Vamos a utilizar este que es un rojito Y vamos a ponerle una que otra gotita Pero para esto yo los voy a combinar Ahora a ver qué color sale Después vamos a utilizar una brochita que no utilices mucho Pero igual la puedes lavar y de nuevo la puedes seguir utilizando Y pueden ver ahí Vamos a mezclarlo Yo le estoy poniendo más pegamento Porque para que se pueda secar más rápido Ahí está Es como un color naranja Pero si ustedes quieren agregarle más color Lo pueden hacer Yo lo voy a combinar muy bien Vamos a mezclarlo, mejor dicho Muy bien este color Y van a formar el color que ustedes realmente deseen Si es que ustedes quieren más oscuro Le pueden poner más color Y eso, ok Vamos a ponerle más colorcito Dependiendo cómo lo quieras Ya que tenemos el color Aunque ha quedado naranja igual casi Vamos a ponerlo encima Y vamos a poner el ventilador Que nos dé directamente en los labios Para que se seque Nos va a tomar unos minutos Vamos a ponerlo bien en los labios Lo bueno es que se seca rápido Pero para eso voy a agregarle bastante capitas No será pues unas dos capitas, tres capitas Ok Ok, sigo poniendo la segunda caja Llega un regrecito Ahora voy a destacarlo Ahora vamos a dejar que seque ¿Ven cómo ha quedado? Ahora vamos a dejar que seque muy bien Ok Ahora chicas ya está seco Pueden ver Ahora voy a tratar de sacarlo Así, ¿Ven? Ya sale Ahí está La parte de arriba Está súper fácil Ustedes lo pueden hacer con el tono Que ustedes quieran Y dejen que me veo Mejor en el eje Ok, ¿Ven? Bueno chicas Así es como ha quedado Este labial Como pueden ver Ha quedado muy bien Pensé que no iba a quedar La verdad Con un poco de temor Pero salió Así que Así que Me gustó como quedó Pueden hacerlo En los colores Que ustedes quieran Y miren La verdad Que ha quedado súper bien Porque miren Ha salido así Ha salido así Como sticker Y bueno Ustedes lo pueden hacer En el color que ustedes gusten Pueden hacerlo en tono morado Si que quieres algo Algo más así Natural Y quieres que te dure Pero no quieres que quede así Súper marcado Como las tintas Que han salido Bueno Puedes hacerlo de esta manera Y espero que te haya gustado Este video Ya sabes que puedes Regalame un like Si es que te gustó Y no te olvides De suscribirte al canal Para más videos Así que Nos vemos Y espero que te haya gustado Bye bye